bien queridos amigos bienvenidos a un blog más de kwa nos encontramos en la ciudad de babahoyo bienvenido sea victor nuevamente estamos acá ahora por un evento que se llama azar donde va a encontrar una maravillosa cantidad de platos al carbón a la parrilla así que acompáñenme a probar cada uno de estos plazos aquí prende más rápido el carbón aquí david aquí las personas de babahoyo te quieren mandar un gran saludo así así si te toca venir qué pasó david que no veniste hoy día ahora tengo que preguntar yo y qué estás haciendo víctor la vida acá tenemos otra persona que te extraña necesita que tú estés acá se llama greco por favor vente para acá para poder venir qué tal amigos de babahoyo mil disculpas por no haber podido asistir al evento les prometo que la próxima vez voy a estar ahí en primera fila muchísimas gracias por ese apoyo incondicional y nos vemos pronto amigos una de las primeras pruebas que vamos a hacer es una costilla san luis ahumada aproximadamente por unas seis horas tiene una salsa barbie que me están recomendando cool vamos a probarlo y les cuento qué tal salsa de la casa así que vamos vamos a probar se les sale huesito espectacular ese dulcecito aparte que el ahumado es un sabor delicioso acá jose nos está explicando que la salsa barbie que la hacen específicamente para este corte pero donde podemos encontrar esto jose? loco de azar en quevedo ahora vamos a sacar el ahumador donde hacemos el corte de san luis en ese ahumador entran 12 costillares de cerdo que más tiempo tienes el humo te va a cambiar tu color de 6 a 10 horas hace que llegue el anillo de humo hace que llegue hasta el centro tienes el 100% de la presa humada a ver cuéntame un poco de la de esta técnica que casi nadie usa acá y por qué nadie la usa acá la verdad que bueno es bastante compleja hay que tener mucha paciencia ponemos los animales enteros y se hace una fogata de leña en el medio lo cocinamos más o menos cuatro horas hasta al límite donde empieza ya a tostarse bien acá lo damos vuelta y lo ponemos al lado del cuero nomás para darle el crocante del cuero que quede así bien doradito vean como tenemos acá bien doradito vamos a sacar este costillar vean como esta ve que se desarma cocción lenta pero segurísimo con la grasita que tiene la carne va hirviendo en su propia grasa y se va a quedar así y acá podemos poner costillares de res podemos poner un cordero un chivo chiquito hasta una vaca entera ya necesitamos palos más largos y cocinar una noche completa esta es la que acabamos de echar acá se hace se hace y el cuero está pero acá el chimmy tenemos una buena cantidad de ajo que yo lo proceso lo pico muy muy bien si ven no se ve prácticamente está bien bien procesado no es licuado sino es procesado porque licuado tampoco no le queda muy bien y ese lechón que acaban de ver lo tenemos acá aparte de costillar ¿no? no hay que costillar costillar el cuero está súper crocante ya se está pegando una mordida ya se puede escuchar vamos a probarlo vamos a probarlo hermano muchas gracias ya saben el Pampa acá en festival Azar qué tal Julio estas expectativas muy bien hermano muy bien gracias gracias por venir ayudándole a la parrilla los agarro en pleno trabajo hoy día recién nos conocimos con Michelle me trajo desde Guayaquil porque David no pudo y muy amablemente nos vinimos y vinimos conversando todo el camino y aún nos falta el camino de regreso así que nos vamos para Guayaquil en este momento espero que hayan disfrutado de este festival y nos vemos en una próxima edición chao que belleza si te gustó el vídeo dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo chao